La inseguridad repunta en contra de los negocios. En menos de 24 horas se registraron tres atracos a cadenas prestigiadas de restaurantes, dos de origen local y uno extranjero. El primer evento se suscitó tras la alerta emitida por el número 911 en la avenida Yaxilán. Autoridades atendieron un robo con violencia al establecimiento denominado La Parrilla alrededor de las 3.30 de la madrugada. Dos sujetos ingresaron al sitio para sustraer más de 30.000 pesos. Los empleados fueron amagados, resultando ilesos. El segundo hecho se registró horas más tarde en Pabellón Cumbres. Fue a eso de las 22 horas que el restaurante Nader alertaba sobre un robo con violencia. Dos hombres con armas de fuego ingresaron para sustraer la caja fuerte. Algunos empleados presentaron golpes. El último asalto se registró minutos después en Plaza Outlet. El establecimiento denominado Carl's Jr. también fue blanco de la inseguridad, al parecer bajo el mismo modus operandi que los establecimientos anteriores. En este caso al menos cuatro sujetos efectuaron el robo. En ninguno de los casos hay detenidos. Con imágenes de Javier Valladares, Fabiola Treviño, Notivisión.